Este café destaca por su sabor a canela y por un toque de acidez cítrica que recuerda a la naranja. Es muy dulce y muy fresco. Si hasta ahora tomabas los blends y quieres empezar a probar nuevos orígenes y descubrir que el café puede tener muchísimos matices, puedes empezar por este lote de café de México. Es un café muy rico tanto si lo tomas solo como si lo combinas con leche, pero si normalmente lo tomas con leche prueba antes el café de Brasil Fasendas, el Perú Cajamarca o el Guatemala Mujeres. En México trabajamos con varias comunidades como la Soledad o Aguascalientes, todas ellas inmersas en la naturaleza de las montañas de la Sierra Madre de Chiapas. La localización, el clima, la altitud y las buenas prácticas de cultivo de los pequeños productores locales hacen que este café sea excepcional. Además, lo importamos con Ethic Hub, un proyecto que impulsa la financiación de los pequeños cafeicultores desbancarizados. Te aconsejo que hagas un experimento. Antes de tomarte el café, coge una naranja, huele la piel y luego cómete un trocito. Después prueba un espresso y dime ¿puedes notar en los laterales de la lengua que el tipo de acidez es algo parecida? Si te ha gustado este vídeo no lo dudes, suscríbete al canal y dale un like.